El tratamiento de la ascariasis puede ser médico o quirúrgico. El tratamiento médico se aplica principalmente en la ascariasis intestinal. El tratamiento médico está basado principalmente en el uso de albendazol, mebendazol o ivermectina, tanto en campañas como en tratamiento individual. El albendazol es el más usado debido a su alta eficacia, amplio espectro, buena tolerancia, su reducido costo. Su dosis es 400 miligramos una sola vez, tanto para adultos como niños mayores de 2 años. El mecanismo de acción de esta droga se basa en la inhibición de la polimerización de la tubulina, proteína de la que están conformadas los microtúbulos del parásito. Esto ocasiona el bloqueo del transporte de gránulos de secreción y el movimiento de organelas en las células epiteliales del intestino de los nemátodos. También produce un bloqueo en la absorción de la glucosa en el intestino del parásito, ocasionándole la muerte por inanición. Su uso está contraindicado en el embarazo, principalmente en el primer trimestre del embarazo, por posibles efectos teratogénicos. También puede ser usado el mebendazol. La dosis es 100 miligramos dos veces al día durante tres días o 500 miligramos en una sola dosis. El mecanismo de acción es similar al del albendazol. El fármaco inhibe la polimerización de la tubulina. Sin embargo, algunos autores refieren que el mebendazol produce migraciones erráticas del parásito por irritación de éste, por lo que se prefiere en la ascariasis el uso de otros antiparasitarios. También está contraindicado en el primer trimestre del embarazo su uso por sus efectos teratogénicos. La ivermectina puede ser usada en dosis de 150 a 200 microgramos por kilogramo de peso en una sola dosis. El mecanismo de acción de la ivermectina se debe al aumento de la permeabilidad de las membranas celulares del parásito, lo que genera su parálisis y muerte. También está contraindicado su uso durante el embarazo y la lactancia. La ivermectina y sus análogos son moduladores alostéricos positivos que abren selectivamente los canales iónicos de cloruro inhibidores activados por glutamato en las membranas de los músculos faríngeos, en los nervios motores, en los tractos reproductivos femeninos y los poros excretores secretores de los nemátodos y de los músculos y nervios de insectos y crustáceos. El efecto es la inhibición del bombeo faríngeo cuando el músculo faríngeo es el objetivo o la inhibición de la motilidad cuando los nervios motores son el objetivo principal o la inhibición de la liberación de óvulos o microfilarias cuando el tracto reproductivo femenino es el sitio objetivo o la pérdida de inmunosupresión del hospedador cuando el poro excretor secretor no puede abrirse para liberar inmunosupresores del hospedador. Otras alternativas son el pamoato de pirantel o el pamoato de oxantel ambos se usan a razón de 10 miligramos por kilogramos de peso hasta un máximo de un gramo por vía oral, dosis única tanto en adultos como niños. Este fármaco produce una parálisis espástica del parásito y anteriormente se usaba principalmente en las obstrucciones intestinales la piperacina a razón de 150 miligramos por kilogramo vía oral, dosis única tanto en adultos como niños produce una parálisis flácida del verme lo que facilita su expulsión luego de la obstrucción intestinal sin embargo puede ser bastante tóxico produciendo en algunos casos neurotoxicidad en el paciente por lo que ha disminuido la frecuencia de su uso. En los casos de ascariasis pulmonar por el paso de las larvas por los pulmones durante el ciclo evolutivo normalmente no es necesario la administración de un antiparasitario pues sus efectos en el pulmón se autolimitan sin embargo en algunos casos puede requerirse tratamiento sintomático que incluye broncodilatadores y corticoesteroides El tratamiento quirúrgico se emplea principalmente cuando hay obstrucción intestinal total con dolor abdominal intenso, vómitos y extensión abdominal generalmente se intenta restablecer el tránsito intestinal con el tratamiento antiparasitario y algunos autores recomiendan por ejemplo la administración de aceite mineral y luego de un tiempo prudencial de unas 8 horas normalmente el tránsito se restablece pero en el caso de que luego de este tiempo no se haya restablecido efectivamente el tránsito intestinal persistan los síntomas de la obstrucción y el deterioro general del paciente ante la eventualidad de la perforación del asa intestinal afectada se impone el tratamiento quirúrgico Este tratamiento también está indicado en casos de migración del parásito a otros órganos como el conducto biliar o el páncreas causando complicaciones como la pancreatitis o colangitis o también en los casos de perforación intestinal o peritonitis ¡Gracias! Gracias.